En estos momentos, se ingresa a la plaza de armas del escuadrón el señor comandante de la división de ejército 3, general José M. Martínez Quintana, y el señor comandante de la brigada de caballería número 1, coronel Don Billy de Runix, acompañados por el señor jefe del regimiento, brigadier general Frutuoso Rivera de caballería mecanizado número 3, teniente coronel Don Alejandro F. Franco, y el jefe del escuadrón bichadero, mayor Don Joela Medina, quienes se dirigen a saludar a los efectivos formados. Personal del escuadrón bichadero, en el día del festejo del 46º aniversario, buenos días. ¡Buenos días, señor! El señor comandante de escuadrón se adelantará y solicitará autorización para dar inicio a la ceremonia. Permiso mi general, presidente Nicolás Morales, comandante de escuadrón del escuadrón mecanizado de reconocimiento B. Un señor oficial y 24 presos, se me autoriza, voy a dar comienzo a la ceremonia. Autorizado. Señor señor. Seguidamente se ejecutarán las estrofas del himno nacional, letra de Francisco Acuña de Figueroa y música de Francisco José de Valle, invitando a los presentes a entonar sus estrofas. Gracias. 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 Gracias.